Buenos días en Guatemala y buenas tardes en Europa. Hoy me da mucho gusto iniciar esta serie de nuestro blog institución institucional del Ljubin Institute of Criminology que hemos denominado Guatemala conmemorando los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y para esto nos vamos a enfocar en el área de justicia transicional y derechos humanos. Para esto tenemos como invitado especial el día de hoy al licenciado Ramón Cadena Rámila. El licenciado Cadena Rámila es abogado en derechos humanos con más de 30 años de ejercicio profesional con experiencia en derecho internacional de refugiados, derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos humanos. Se ha desempeñado como catedrático universitario, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perito del Ministerio Público en diversos casos de justicia transicional y fungió por varios años como director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica. Actualmente asesora a varias comunidades en el derecho de acceso a la justicia. Muy buenos días, licenciado. Es un gusto para mí tenerlo acá con nosotros porque lo admiro mucho por toda la labor que ha llevado a cabo en Guatemala y también porque fue mi catedrático. Si quiere vamos a empezar de lleno ahorita la entrevista hablando sobre las instituciones de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz crearon una serie de instituciones como lo son la Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Restarcimiento. Sin embargo, una de las primeras acciones que llevó a cabo el presidente Yamatei luego de ser electo en 2020 fue derogar los acuerdos gubernativos que las crearon, argumentando una especie de fusión de algunas de ellas en una sola institución a la cual denominó Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE. ¿Qué opina usted al respecto? Licenciado. Gracias, Mariana, y gracias por la introducción que ha llevado a cabo y me alegra mucho que allá en Europa estén estudiando este tema de los acuerdos de paz en Guatemala. Eso me parece fundamental, así como la justicia transicional también. Bueno, yo diría que la paz, el proceso de paz en Guatemala necesitaba de instituciones, al igual que en el caso de los derechos humanos, ustedes saben, necesitan de instituciones nacionales en derechos humanos y que tienen una serie de estándares internacionales que hay que seguir y que deben de cumplir estas organizaciones nacionales de derechos humanos. Ahora, en el caso de la paz es algo similar. El proceso de paz culminó en 1996 y fue necesario crear una institucionalidad de la paz, una serie de instituciones vinculadas a la paz. Es así como podríamos decir que después de casi veinticinco años se termina de crear la institucionalidad de la paz. Como usted mencionó, el programa nacional de resarcimiento es uno, la CEPAS, la Secretaría de la Paz es otra o otra institución importantísima y entonces resulta que estas instituciones se se terminan de configurar con la ley marco en el año dos mil cinco, que es una ley aprobada por el Congreso. La ley marco crea el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, que es otra de las instituciones básicas que era, que bueno, que debería de funcionar y efectivamente, sin embargo, desde el inicio de la firma de la paz, desde el noventa y seis, apenas firmada la paz y ya empezaban a bombardear el proceso de paz, a atacar el proceso de paz. Podemos, por ejemplo, citar el caso de la de la consulta popular que no se ganó. El Ejecutivo no hizo nada por promover esa consulta para lograr reformar la Constitución y crear un nuevo modelo de Estado. Podría señalar también el caso de la justicia agraria, que era necesario crear un acuerdo, crear un un tribunales agrarios para resolver la conflictividad agraria por la vía de la justicia y no se aprobó porque fue atacada por un fue presentado una un una acción por medio de la del CACIF por medio de la justicia ordinaria y entonces se pararon los la creación, se paró la creación de los tribunales agrarios. Fue otro de los ataques fuertes al proceso de paz. Y también sabemos que los acuerdos de paz creaban la obligación de de aprobar una nueva ley de orden público que nunca se ha aprobado. Entonces, el gobierno de Yamatey abanderó estos ataques al proceso de paz y tuvo como un asesor al señor Arenales Forno, que es un tipo especializado y conoce el tema. Entonces, él se encarga de diseñar una estrategia en contra de los acuerdos de paz. Y Jimmy Morales, ustedes recordarán cómo eh defendió la defendió pero fuertemente eh el principio de las del de soberanía absoluta de los estados, es decir, tratando de quitar de enfrente todo lo que era eh la cooperación internacional en materia de paz y en otros campos de derechos humanos. Bueno, pero ese fue Jimmy Morales, que abanderó esta lucha. Yamatey, como usted lo dice muy bien en su pregunta, Yamatey, al tomar posesión, una de las primeras medidas es afectar la institucionalidad de la paz, era lo que faltaba bombardear la institucionalidad de la paz. Se afectaron los el cumplimiento de los acuerdos, los acuerdos sustantivos, pero la institucionalidad de la paz no había sido atacada, pues Yamatey inicia un proceso en contra de la institucionalidad de la paz. Y eh en qué consistió este ataque a la institucionalidad de la paz. Bueno, el PNR, por ejemplo, el programa nacional de reparación eh que se traslada al Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, y esto las víctimas lo vieron como un ataque serio, porque el programa nacional de resarcimiento, el programa nacional, el PNR, eh como su nombre lo dice, hay que tomar medidas de reparación por todos los daños causados, no es un una estrategia de desarrollo. Entonces era totalmente incorrecto que se trasladara al Ministerio de Desarrollo Social. Y la CEPAS, que era la Secretaría de la Paz, la ente, el ente del Ejecutivo encargada de impulsar los acuerdos de paz, es eh, es eh anulada, es eh, podríamos decir disuelta, y esto significó también un ataque grande. ¿Qué sucede entonces? Disuelven el PNR, disuelven la CEPAS, pero el gobierno de Yamatey crea la COPADE, la Comisión Presidencial para eh eh los acuerdos de paz, para la aplicación de los acuerdos de paz, y esta COPADE reúne o se supone que fusiona, como usted lo lo menciona en su pregunta, se supone que fusiona diferentes temas, pero imagínese usted la COPADE fusiona el tema de derechos humanos, el tema de la paz, y agrega un tema que es el tema de la conflictividad social. Además, agrega un cuarto tema que es la vinculación entre el Ejecutivo y el procurador o procuradora de derechos humanos. Entonces, eh incorpora toda esta temática a la COPADE y lo que lo que hemos podido ver es que la COPADE no logra cumplir con su mandato. Tiene que observar los acuerdos de paz o promover la aplicación de los acuerdos de paz. Tiene que velar por el respeto a los derechos humanos y tiene que también hacer un análisis de la conflictividad social. Por Dios santo, antes la COPREDE, que es una comisión presidencial de derechos humanos, que surgió del diálogo de paz, no de un acuerdo de paz, pero sí del diálogo de paz, la COPREDE solo se encargaba de velar por el respeto de los derechos humanos desde la visión del organismo ejecutivo. Entonces, la COPADE tiene un mandato ahora tan amplio, tan amplio, que no cumple con su mandato. De tal forma que eliminó la CEPAS, llamate y elimina la CEPAS, el Programa Nacional de Reparaciones lo traslada al Ministerio de Desarrollo, lo cual es incorrecto, y fusiona el tema de derechos humanos, el tema de la paz y el tema de la conflictividad social en la institución COPADE. Todo esto, entonces, en conclusión, desvirtúa los acuerdos de paz, es muy lamentable porque vivimos, este parece ser el último de los ataques fuertes al proceso de paz, desvirtúa la institucionalidad de la paz, establece un mecanismo que les es más fácil cooptar a las instituciones del Estado, porque ahora hay que cooptar a la COPADE, que tiene esos tres grandes temas, y no está haciendo nada la COPADE, en realidad, la COPADE actualmente no hace absolutamente nada. Y luego estudia, se supone que debe de estudiar la conflictividad agraria, pero no lo hace para que lograr el respeto de los derechos humanos, sino más bien lo está haciendo para reprimir a la gente. Va a estudiar la conflictividad agraria, la criminalización, o los lugares en la ley conflictividad agraria, pero con el objeto de reprimir más a las personas. ¿Qué falta, entonces, en toda esta política antipaz o contra la paz? Lo que queda por delante, que ya lo ha anunciado el gobierno, pero que queda todavía por materializar, es una ley de amnistía total, que le dé perdón total a las personas, o funcionarios, o miembros del ejército, o miembros de entidades privadas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Todo esta reforma la hace violando la Constitución, y le digo, Mariana, hay varias acciones de inconstitucionalidad en contra, que la Corte de Constitucionalidad, en lugar de juntar todo, en lugar de acumular todos los expedientes, en su concepto de acumular expedientes, expedientes acumulados, tales, tales y tales, en lugar de acumular todos los expedientes de la paz, y resolver de acuerdo al interés común de la población, lo hace más bien al contrario, violando la Constitución, y la Corte de Constitucionalidad no resuelve, o por lo menos ha resuelto en una forma desordenada, y nosotros presentamos una acción, y les soy sincero, al día de hoy, yo ya no recibo más notificaciones, no sé qué está pasando con ese expediente, no sé qué sucedió. Es decir, que estas inconstitucionalidades lo que van a hacer es a provocar más conflictividad social, más violencia, más descontento, y más frustración en la población. Muchas gracias, licenciado. Pasando a hablar ya en concreto de ciertos casos paradigmáticos de justicia transicional, como lo son el de Sepul Sarco y el reciente de las mujeres achí, sobre violaciones y esclavitud sexual de mujeres indígenas, por parte de las fuerzas militares en la época del conflicto armado interno, sabemos que el éxito de estos casos se debe a diversos factores convergentes, por ejemplo, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. ¿De qué manera esta desinstitucionalidad de la que nos hablaba afecta el acceso a la justicia transicional de las mujeres indígenas? Mire, sí, definitivamente que afecta. El cambio de la institucionalidad de la paz afecta directamente, como ya lo mencioné, al Programa Nacional de Resarcimiento. Y definitivamente que va a afectar estos casos. El mensaje que está dando el presidente Yamatey es muy negativo. Y si además agregamos a esto el hecho de que el mandato de la CICIG no fue prorrogado, pues los jueces tienen miedo, se sienten solos y claro que va a afectar el acceso a la justicia de la población indígena y de las mujeres indígenas, definitivamente. Usted sabe que la reparación es, es decir, el concepto de justicia es, en primer lugar, establecer la verdad, la verdad de los hechos. En segundo lugar, busca también una condena a las personas que son responsables de esos hechos. O sea, en primer lugar tenemos la verdad, conocer la verdad. En segundo lugar, la justicia, hacer justicia. Y en tercer lugar, la reparación de los daños. Bueno, este cambio de institucionalidad, ya lo dijimos, va a afectar y afectó el Programa Nacional de Resarcimiento. Es decir, que a estas víctimas se les va a afectar seriamente la reparación de los daños. Definitivamente que sí. Y si tomamos en cuenta que la CICIG ya no está en el país, podríamos pensar que se le va a afectar aún más porque los jueces van a tener menos independencia e imparcialidad. Muchas gracias, licenciada. Y hablando, siguiendo con el caso de casos de justicia transicional, el que le dio la vuelta al mundo unos años antes que estos casos anteriormente mencionados fue el caso del genocidio Ixchil en contra del ex caudillo Efraín Ríos Montt. Es un caso que se sintió como de luz y de sombra, especialmente cuando la sentencia histórica de genocidio fue anulada a los pocos días. ¿Qué opina usted y qué aspectos de esta sentencia podrían ser aún relevantes? Sí, mire, sí es muy importante el caso de genocidio. El primer caso de genocidio es muy, muy importante. En primer lugar, yo diría que este caso demostró que sí se puede luchar en contra de la impunidad. Imagínese usted, puso en el banquillo de los acusados al general Ríos Montt. Y eso fue, pero ejemplar, la sociedad veía a Ríos Montt en el banquillo de los acusados, teniendo que responder a un interrogatorio que le hizo la parte acusadora. Es decir, eso era un ejemplo de cómo se puede luchar en contra de la impunidad. Y claro, en este caso, la jueza Yasmín Barrios jugó un papel fundamental, y todo el tribunal, Pablo Chitumul también. Pero la jueza Yasmín Barrios, por primera vez en la sentencia, y eso me parece un segundo punto que hay que resaltar, la jueza y los jueces del tribunal, por primera vez un tribunal se refiere a graves violaciones al derecho internacional humanitario. Imagínese, en el pasado no se podía ni siquiera mencionar la palabra derecho internacional humanitario durante la guerra porque éramos perseguidos. El derecho internacional humanitario nunca se utilizó, incluso en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, ya para la firma de la paz, en uno de los compromisos relativos al derecho internacional humanitario, no se utilizó la palabra derecho internacional humanitario. Es decir, que el Ejército siempre se apartó de esto. Así es que me parece que ese caso, la sentencia es fundamental. Es primera vez que se mencionó una violación al derecho internacional humanitario. Pero viéndolo desde otro punto de vista, el caso también nos señaló cómo funciona el litigio malicioso en Guatemala y cómo es necesario que para que el litigio malicioso tenga éxito debe de haber un abogado impune y una jueza o juez impune. En este caso, el tribunal no era impune. El tribunal fue muy independiente y muy imparcial. Y la jueza Yasmin Barrios, que condujo todo el debate, frenó al abogado que siempre, o a los abogados de la defensa, que siempre trataron de litigar en forma maliciosa, mediante recursos de amparo, por ejemplo, que se fueron resolviendo rápidamente. Así es que el litigio malicioso, para que tenga éxito, y este caso lo demostró, se necesita un abogado impune y una jueza impune. Y en el caso del litigio que pudimos nosotros observar y que fue observado por mucha gente, el abogado García Gudiel llevó a cabo una defensa de Ríos Montt realmente maliciosa, maliciosa. Y entonces, finalmente, a García Gudiel hubo que acusarlo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por haber ido y faltado el respeto a la jueza Yasmin Barrios, por haber acusado a los jueces de ser imparciales y no ser independientes en una forma realmente abusiva y no acomedida como lo manda la ley del Código de Ética Profesional. Bueno, he señalado tres aspectos. Solo diría que este caso también marca un antes y un después para la justicia transicional y para la justicia en general. Porque, fíjese, antes del caso hubo impunidad y había miedo en los jueces. Después del caso, los jueces y juezas empezaban a agarrar confianza en el derecho y podían entonces ejercer en forma imparcial la judicatura. Los jueces podían actuar con más independencia y eso fue muy importante en un antes y un después del caso. Y finalmente, sí vale decir que el caso nos enseña cómo la lucha de las víctimas es fundamental en el caso de justicia transicional, en los casos de justicia transicional. Porque de no haber sido por esas víctimas tan valientes, tan determinadas en llevar adelante el caso de genocidio y lograr justicia, no se hubiera logrado nada. Las víctimas tienen un alto porcentaje de reconocimiento por haber logrado justicia en este caso. Claro, después vino la anulación de la sentencia, pero ya se habían logrado los puntos que ya señalé. Muchas gracias, licenciado. Volviendo al tema de acceso a la justicia, que en factizo también a lo largo de los diferentes acuerdos firmados se menciona como uno de los ejes más importantes en materia de derechos humanos y para el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la actual persecución política? Y precisamente también lo que usted nos mencionaba, la criminalización de jueces, magistrados, incluso los propios fiscales, por el simple hecho de atacar o perseguir causas que evidenciaron, entre otras cosas, desvíos de fondos públicos, corrupción y ataques a la independencia de las instituciones. Sí, gracias, gracias, Mariana. Mire, efectivamente el tema de acceso a la justicia es muy importante para los acuerdos de paz. Y efectivamente yo sí pienso, tal y como usted lo menciona, que el acceso a la justicia es un eje transversal que aparece en todos los acuerdos de paz. Quizá en uno se menciona con más claridad o con más insistencia en unos acuerdos que en otros. Pero, fíjese, el Acuerdo Global de Derechos Humanos que su objetivo principal es luchar contra la impunidad lleva implícito el acceso a la justicia de la población de las mujeres y de la población mujer y mujer indígena. El acuerdo sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, obviamente también, si no hay justicia no puede haber paz. Y el reasentamiento lo que buscaba es la construcción de la paz. Si las personas habían estado fuera del territorio en búsqueda de protección de otro estado, pues al volver también se requería que hubiese justicia. O sea que ahí también encontramos el acceso a la justicia. En el Acuerdo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ahí se menciona específicamente el acceso a la justicia de la mujer indígena. Y es que en este país guatemalteco en donde hay tanta exclusión y tanto racismo, obviamente esa exclusión y ese racismo llega también a los tribunales. Yo he visto personas que lo único que tienen es a un intérprete, pero el intérprete, digamos que no se ve que cumpla un trabajo a cabalidad como intérprete. Sin embargo, la gente se siente acompañada en lo que es su propio idioma, pero después tiene que ser juzgada entre cuatro paredes con los jueces que son muy, muy agresivos en contra de la gente. Y de esta forma se configura una exclusión en la justicia grande. Los tribunales están a una distancia bastante larga de las comunidades, de tal forma que las personas tienen que caminar mucho para poder llegar a un tribunal. Y en muchos de los casos, la población indígena se queda sin el acceso a la justicia. Prefiere no ir a los tribunales, no acudir. Ni siquiera se puede cumplir con la justicia que se lleva a cabo en las propias comunidades, en la justicia indígena. Guatemala es un país diverso, es un país multicultural, y esto también significa que tiene normas jurídicas de diferente tipo. No es cierto lo que dice el artículo 203 constitucional, que la justicia se administra exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales ordinarios. Eso no es cierto. Hay también la justicia indígena, cosa que la Constitución no reconoce, pero la realidad sí lo reconoce. Y en el último acuerdo sustantivo del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, pues obviamente ese acuerdo que busca la transformación del Estado tiene una serie de normas relativas al fortalecimiento del poder judicial y la independencia del poder judicial. O sea, en conclusión, sí es un eje transversal en todos los acuerdos de paz. Ahora bien, yo diría que, tal y como usted me lo pregunta, que sí, efectivamente, la criminalización a jueces y a operadores de justicia nos demuestra que el acceso a la justicia todavía hay que reforzarlo muchísimo en el país. Pero además nos lleva al tema de la criminalización y nos demuestra que la criminalización es un mecanismo, es un modelo de persecución por medio de la aplicación del derecho penal que inventa delitos, inventa procesos, inventa casos en contra de jueces, de dirigentes comunitarios, de fiscales, etcétera, y que nos demuestra que el Estado no protege a las personas, sino que más bien las persigue. Ese sería, en segundo lugar, la criminalización. Y tercero, imagínese usted que después de 25 años de la paz surge nuevamente un movimiento hacia otros países, de gente que busca la protección en otros países. Tenemos el caso de más de 10 operadores de justicia que han salido a Estados Unidos, por ejemplo. Pero también tenemos el caso de la comunidad Laguna Larga que vive en la zona de adyacencia. O sea, no ha pedido refugio todavía del Estado mexicano, pero mire, viven ahí después de más de dos años en condiciones infrahumanas, todo por un desalojo forzoso sin cumplir con los procedimientos legales y el debido proceso. Así es que nos está demostrando entonces esta persecución que ya hay después de 25 años otra vez un movimiento de desplazamiento hacia otro país en búsqueda de refugio. Y finalmente yo diría que expresa esta criminalización, expresa la lucha que estamos viviendo por la justicia y en contra del crimen organizado. Definitivamente que nos ha demostrado que la mafia guatemalteca es muy fuerte y todos estos casos en contra de jueces y operadores de justicia, dirigentes comunitarios desnudan al país y nos demuestran y nos reflejan lo que es nuestra realidad. Estamos cooptados por el crimen organizado y hay que hacer un gran esfuerzo para salir de esto. Muchas gracias, licenciada. Todos estos actos que menoscaban, sin lugar a dudas, el sistema judicial del país se llevan a cabo obviamente para procurar impunidad a determinados sectores de poder. ¿Cuál cree usted que es el nexo entre la impunidad del pasado que llevaron a cabo los denominados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, SIACs, durante el conflicto armado interno y la impunidad rampante de hoy? ¿Y hasta qué medida el rol de la CICI fue relevante en este sentido? Mire, esta pregunta es verdaderamente trascendental para el mundo académico. Ojalá que se pudiera hacer más estudios académicos. Usted que está en la universidad, en Europa, en Bruselas, ojalá que la universidad pudiera hacer más estudios sobre el nexo entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente, porque es un tema pendiente y porque requiere de un análisis académico verdaderamente fino para poder arrojar conclusiones. Para mí hay un nexo entre impunidad del pasado e impunidad del presente. Pero fíjese, la CICI intentó demostrar este nexo, pero apenas estaba iniciando cuando tuvo que irse. Pero yo diría, para responder a esa pregunta, que yo creo que sí hay un nexo, que el nexo es de actores y es de métodos. Es decir, los actores, si no son exactamente los mismos, se mantienen a nivel institucional, se mantiene la presencia y el nexo entre la impunidad del pasado y la del presente por la participación del ejército, por la participación de la iniciativa privada, de los partidos políticos, que son los que causan la impunidad. Claro, entonces ve usted que hay un nexo entre impunidad del pasado e impunidad del presente. Y yo diría, no sé si allá en la universidad donde usted está estudiando, han analizado ese triángulo, ese triángulo que básicamente se da en países que están cooptados por el crimen organizado. Y usted ve, en una punta del triángulo, en cualquiera de las puntas del triángulo, está la impunidad, provocar impunidad. Luego, en otra punta, obstruir la justicia. A como dé lugar, hay que obstruir la justicia. Así opera el crimen organizado. Y en otra punta, la tercera del triángulo, estaría la violencia. O sea, eso está comprobado. El crimen organizado opera en los países que están cooptados, provocando violencia, obstruyendo la justicia, y provocando impunidad. O sea, falta de castigo, porque es necesario para que puedan operar. Y este método sigue siendo utilizado en la posguerra. O sea, tenemos mecanismos de violencia, tal vez son mecanismos con diferencias, pero, como digo, hay un nexo entre los actores y un nexo entre los métodos. Se sigue utilizando la violencia, se sigue obstruyendo la justicia, y se sigue provocando impunidad. Imagínese usted. O sea, que estamos pasando por una situación gravísima. Y la CICIG, ya que menciona la CICIG, que es tan importante, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es un mecanismo, como su nombre lo dice, es un mecanismo internacional contra la impunidad. Precisamente, si en esos tres triángulos se ve que hay, en una punta, la provocar impunidad a diestra y siniestra, era necesario, entonces, bueno, creemos un mecanismo internacional en contra de la impunidad. Y así fue como surge la, primero la CICIG, y luego se transformó en la CICIG. Era una Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Plantecinos de Seguridad, y se consideró que esta Comisión podría tener cierto, asumir ciertas funciones del Ministerio Público que no debe de asumir ningún organismo internacional. Y por eso se hizo un esfuerzo de que no violara la Constitución, porque la CICIG se dijo que violaba la Constitución. Y entonces se logró, en época de Berche, se logró la aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Plantecinos de Seguridad, pasó a ser una Comisión Internacional contra la Impunidad. Y la CICIG, de verdad, tuvo éxitos tremendos, pero muy grandes, y demostró que se necesitaba un mecanismo internacional en Guatemala. Los tribunales nacionales no lo pueden solucionar por cuenta propia. Necesitan la presencia de un ente internacional. Jimmy Morales no quiso prorrogar el mandato de la CICIG. Es rarísimo, claro, si era parte del crimen organizado, no iba a querer prorrogarlo, porque, claro, ¿cómo puede ser que un presidente se oponga a la presencia de una Comisión Internacional que lucha contra la impunidad, que está teniendo éxitos concretos y bien organizado, ¿cómo puede ser que no decida prorrogarlo? Eso es algo contradictorio. Debe de haber conflicto de intereses y eso fue lo que se llegó a dar en el momento en el que la CICIG empezó incluso a perseguir a su familia y a investigar a su familia, a su hijo por corrupción, en ese momento Jimmy Morales dijo, ya no quiero más comisión, obviamente, pero la CICIG tuvo resultados importantísimos, fíjese, comisiones de postulación, ese mecanismo para elegir a funcionarios para lograr que fuera transparente y si no, analicen las elecciones de magistrados de sala y de corte suprema del 2009, la elección de fiscal general del 2010 y vean ahora lo que está pasando ya sin la CICIG en la elección de fiscal general actual, es tremendo, es tremendo y nos demuestra que hasta el sector académico guatemalteco y ahí es otro, lo menciono porque la Universidad de La Vaina podría hacer mucho, mucho para influir en estas universidades privadas que sus decanos de derecho, imagínense Mariana, los decanos de derecho han demostrado que están cooptados y le han dado el puntaje más alto al actual fiscal general que no tiene ningún mérito para tener el puntaje más alto. Bueno, pero en el tema de comisiones de postulación la CICIG fue muy eficiente. Luego, casos anticorrupción en las instituciones del Estado. La CICIG pasó a ver entonces después de ya tratar de resolver los nombramientos pasó a resolver o encontró casos de corrupción de los funcionarios públicos y el último anillo que la CICIG estaba investigando y que ya no le gustó al poder político fue cuando la CICIG demuestra por medio de diferentes casos que la corrupción alcanza incluso a los partidos políticos, alcanza incluso al sector privado por medio de las elecciones que lo que se conoce como financiamiento electoral ilícito. En ese momento y en el momento claro en la que el presidente de la república se siente afectado borra todo y no prorroga el mandato de la CICIG. Imagínese entonces claro ese efecto negativo en la justicia transicional. es un efecto negativo muy muy grande muy muy grande es un efecto negativo muy grande y también en la protección de jueces y fiscales. Entonces el mandato de CICIG ya no es prorrogado y más bien en ese momento se inicia una estrategia regresiva le llamamos estrategia regresiva porque está tratando de volver al pasado está borrando todos los logros que habían habido me refiero a los logros que habían habido en las elecciones de segundo grado a la a la agenda regresiva del Congreso de la República que como ya lo dije quiere aprobar una ley de amnistía a los casos de corrupción porque quieren dejar fuera a todos los funcionarios que están detenidos y que cuál es el saldo la Unión Europea ya expresó su preocupación por los índices de impunidad la Comisión Interamericana ha catalogado y ha puesto al país en la agenda que considera Guatemala como un país violador de los derechos humanos y veremos qué decisiones toma el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU que debería de ser ojalá muy drástica una decisión muy drástica si expulsaron a Rusia que es un país fuerte por qué no pensar en expulsar a Guatemala del Consejo de Derechos Humanos por no cumplir con los derechos humanos todo esto entonces la conclusión es qué futuro tenemos qué futuro tienen nuestras juventudes en Guatemala no hay un futuro de respeto a los derechos humanos si tomamos como base lo que está sucediendo actualmente es muy lamentable y creo que el sector académico tiene mucho que decir al respecto muchísimas gracias licenciado eso fue un bonito mensaje para terminar nuestra entrevista le agradecemos mucho su tiempo y colaboración para con nosotros para servirle y muchas gracias muchísimas gracias cuando quiera con mucho gusto gracias a usted hasta pronto